¡Volvió Pokémon! ¡Volvió Pokémon en la cajita feliz de McDonald's! Que llega por fin a las tierras de Argentina con sus Pokémonedas coleccionables, con sus Pokécartas coleccionables Y con unos Spinners para jugar con los puntajes de peso, de tamaño, de diferentes numeraciones que hay en las cartas Pokémon Así que vas a poder coleccionar un Lapras o un Pikachu en la cajita feliz de McDonald's Acá tenemos un Gozo y Fleur, tenemos un montón de Ketchup, un montón de Ketchup para acompañar nuestras Pokécartas Cada una viene en una cajita por separado en el que incluirán un sobrecito del juego coleccionable de cartas de Pokémon Combat Express Que tiene 4 cartas de esta colección de 15, de 15 para que puedas coleccionar con unas poquetazos En realidad son un Pokémonedas pero acartonadas como si fuesen tazos de la vieja época Me encanta ese Gozo y Fleur y tenemos acá un Spinner del Gozo y Fleur con los diferentes puntajes para medir Ahora abrimos el sobrecito y nos sale sí o sí una carta brillante dentro de cada uno de estos sobres Y las demás en su rareza más común ¿Cuál nos saldrá? ¿Nos saldrá el poderoso Victini? ¡No! ¡Nos salió la Lechuza Rowlet! La Lechuza Rowlet que está brillante ahí con 50 puntitos de vida Con la habilidad Circo Aéreo, ¡mirá cómo brilla! El Circo Aéreo hace que si vos jugaste una carta de ornitólogo en este turno No necesitas energías para activar el poder de Skirla al viento Que causa 60 de daños al oponente o al monstruo de su banca mejor dicho A uno de los monstruos de la banca del oponente, lo bajas con de todo Después tenemos un Tiramo Eléctrico con la habilidad Levitación Si este Pokémon tiene energía encima puede escaparse sin coste de retirada ¡Ea, ea, ea! Aunque tiene 40 puntitos Después tenemos al Trampa, el tipo dragón de 120 puntos de vida Con la técnica Puño Tirauzón que está bueno Y Cólera, que si vos tenés daño, causa 90 de daños más, además de esos 60 Después tenemos Cutiefly, una carta bastante simple Pero, 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 la manía de Pokémon continúa Porque podés ir coleccionando más y más cartulis Más cartulis Lo que sí les voy avisando es que desde el principio Van a ver algunas tiendas que se quedaron ya sin las cajas de Pikachu Porque estos revendedores malditos sin corazón Los están vendiendo por internet ¡No caigan en sus trampas! Es más barato comprarlo en la cajita feliz ¿Te viene hamburguesa? ¿Un Nuggets para tu chico? ¿O ese Yogur que podés cambiarlo por papas? ¡Claro que sí! Pero bueno, mientras tanto, mientras pasás por un McDonald's Vas a poder conseguir varias cajitas En un principio de diferentes Pokémon Tenemos el de Growlithe esta semana Tenemos el de Pikachu Y tenemos el de Goziflur Después van a salir los demás Los demás como el de Victini Que podría decirse que el de Victini Es la carta más esperada de esta colección Y recuerden refrescarse en estos días Calurosos Te va a venir una gaseosita para que tomes con tu hamburguesita En la cajita feliz de McDonald's Hace tiempo que veíamos Veíamos a esta sonrisota en las cajitas felices de otros países Pero tardó Tardó en llegar a la Argentina Pero vino Vino y miren acá Viene con tu cajita Con el sobre adentro Lo vas a estar abriendo con de todo Esta Pikachu Están las papitas más saladas del mercado Están buenísimas las papitas Puedes pedir la otra papita en vez del sugar Como te dijimos anteriormente Y abajo el hamburguesoski Que te digo En un día tranca Todo esto llena Todo esto llena No es la hamburguesa triple Claro que no No es la quíntuple Doble stacker Mega Dibu Que sale en los comerciales Pero te viene con tus cartas Pokémon Con tu Pokémonera Y con tu Poké Pikachu Que tanto querías Te van a venir varias para coleccionar Lo que si algunos estuvieron preguntando es Miren Miren que hermoso Esto se hizo en China Se imprimió en China En español Y se trajo acá a la Argentina Y a todo el continente Lo mismo sale con la versión estadounidense Este tiene por ejemplo Acá te explica que viene con el spinner Con la moneda Con las cuatro cartas Y con el reglamento para jugar Para que utilices Todos los valores de tu carta Como si fuese otro juego de cartas De puntaje total Adice Donde se distribuye En toda Latinoamérica Al costado tenes El código de seguridad de Argentina Todo, todo, todo Está conforme y reglamentado 100% oficial Señores Y nos encontramos adentro El sobrecito Que el sobre Miren Tiene primero Un diseño buenísimo Me gusta el diseño del sobre Acá tenemos las reglas Con los puntajes de vida De peso De número del Pokémon Y ¿Cómo cambiarlo? Porque podés jugar hasta cuatro Hasta con cuatro amiguitos Para estas batallas express Estas batallas rápidas Y ¿Sabes qué? Con este sistema También podés jugar Vamos a abrir ahora El sobrecito de Combat Express Podés jugar con varias cartas Que tenés en tu colección No solamente con los de esta colección Sino que yo te invitaría A que jugues con otras cartas De Pokémon A ver qué más tiene A ver qué más tiene Adentro tienen que tener El Spinner Claro que sí Ahí tenemos Uh, mirá lo que es Esta Pokémon Está re feliz Está redondito Y pachoncito Acartonado Me encanta totalmente Como las primeras que salían Como las primeras que salían En Pokémon Después Ahí viene el fundito Tenemos El Spinner Chiresco Recuerden que estos juguetes Son para chicos mayores De tres años No vayan a ir Con el pibe De tres años o menos Que es plástico Todo en el universo Está en contra De los pibes menores De tres años Así que sí Después mayores Y ya pueden empezar A jugar Con tu spinner Y con todos los puntajes De tus pokecartas Favoritas De las que te salen acá O de las otras Ahora sí Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos acá El Pikachu En el sobrecito Que es un sobre de cartón Tiene la impresión Hecha por The Pokémon Company Claro que sí Con la calidad De todos los sobres comunes Pero 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 Van a notar Que por dentro Una vez que acá Arrumpamos todo Para ver que cartas saldrán Van a notar Que por dentro No está laminado No tiene No tiene el papel Metalizado Que se utiliza siempre Pero 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 Si tiene las cartitas Que se sienten un poco raras Pero miren Miren cuál salió Tenemos acá La brillante De esta Acá se entreguen Es un Growlithe De fuego Con 80 puntitos de vida Con el poder calentar Y combustión Que requiere 3 energías Para poder hacer 30 de daño Pero mirá El efecto brillante Es hermosa Vamos después Con un pequeño Chincho Con 70 puntitos de vida Es tipo eléctrico Y tiene una técnica De bola voltio Bastante sencillito El pequeño Chincho Pero recuerden Que Chincho Puede evolucionar Aunque no sale la evolución En esta colección De 15 cartulis Seguramente Vas a poder conseguir En los busters Del juego de cartas Después tenemos A Lapras Con 110 puntitos de vida Tipo agua Con la entrenadora De fondo Tiene la habilidad De llamada invernal Para poder conseguir Hasta 2 cartas de mel Claro que sí Y tenés Viento Hielo Que causa 50 puntitos De daño Y puede paralizar A la oponente Y después tenemos Al buenacho De Pangoro La evolución De Pacham Con el poder Martillo Impacto Y con mocionar Que causa 150 de daño Tiene 140 de vida Y tipo oscuridad Epa Epa Te digo La verdad De mis bosquemos favoritos Siempre Tenemos a Lapras Entre todos Pero ese Groble brillante Está muy bueno Miren que les hablamos Acá de la calidad La impresión Es 100% fiel 100% perfecta El cartón Se siente un poco raro Pero la impresión Y la carta Todo es 100% oficial Me encanta Totalmente Totalmente Y esta colección De Pokémon Va a estar Durante todo este mes Así que Tranca palanca No caigan en los scalpers No caigan con los Con esos desaforados De la sobreventa Con sobreprecios Que eso es lo peor En todos los juegos De cartas coleccionales Que te los quieran Meter más caros Así que Anda Disfruta Anda Al McDonald's Más cercano Sácalo en jugotas Pero disfruta De tener a Pikachu En tu mesa A Pikachu Con tu familia Claro que sí Y acá vamos a ver Un poquito las reglas Vamos a ver un poco Las reglas De cómo se juegan Porque verán Los puntajes que aparecen En el spinner Son los puntajes Que van a ver En las cartas Tienen A ver Los puntos de vida De peso Tenemos acá El número de la Pokédex La altura Y el número de la tarjeta Para jugar contra el oponente Después Para empezar el juego Se puede jugar hasta cuatro Hasta cuatro Con una carta Al azar De las que tengas encima Se tira una moneda Para ver quién comienza En alta o en baja Quién tiene el mayor valor O el menor valor Se usa el spinner Y después se comparan Los puntajes Si dio en alta Va a ganar El que tenga más puntajes Y si dio en baja El que tenga menos El ganador De las primeras Tres Pokébatallas Gana todo Es así Es así Como nos quedamos entonces Con las Pokémonedas Con las Pokécartas Y con las Poképapitas Que sí Cada vez son más chiquitas En Argentina Pero son deliciosas Y te van a acompañar En tu colección Además van a ver acá La información Que te dice Que en el sobrecito Te dice todo Mira Una sinopsis muy linda Convertite en Pokémon Entrenador Y desafía a tus amiguetes Con el Combat Express De juego de cartas Coleccionables Y Haz girar tu spinner Bueno En realidad te dice Que jugué con los puntajes Que está bastante copado Ah No se ve Me enfoca bien En la cámara Pero Pero está bueno Que tiene una sinopsis propia Tiene una sinopsis propia Tiene acá El sello de reciclaje Y De Pokémon Company Internacional Te dice Donde están las oficinas De la versión Yankee De Pokémon Para que puedas Para que puedas enviarles un mail ¡Gracias! 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 ¡Gracias!